Y este es el estado actual Pero no, 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 mañana imposible Y a las 4 o 5 horas Todo esto es silicona que había entre la pared y el mueble ¡Qué pasada, tío! Un blanco al lado, otro blanco se ven diferentes Aquí tengo más, aquí tengo más Acaban de llegar estos hombres Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es el vídeo de la cocina Sé que hace como 3 semanas que os dejé ahí como un poco en suspense con la cocina Pero es que todo pasó súper rápido Si os informaba de la cocina, os iba a dejar en suspense con el viaje a Chicago Así que bueno, ahora ya está todo terminado Y en este vídeo os voy a hacer como un story time recapitulación De todo lo que ha ido pasando en la cocina Desde el momento en el que os conté lo que estaba pasando Para los que seáis nuevos Bueno, para los que seáis nuevos, que sepáis Que nosotros nos mudamos a esta casa de Los Ángeles en noviembre En diciembre pintamos toda la cocina porque era marrón, roja, oscura No nos gustaba La pintamos en blanco, por supuesto con el permiso del casero Pero siempre está un poco podrilla Os invito a que vayáis a ver los vídeos para que veáis que había piezas Que estaban como cada una de su padre y de su madre En este vídeo os vais a enterar de todo lo que ha pasado Los diferentes días Fui grabando esos días, así que os lo vais a ver todo También como vuelvo a poner toda la cocina en orden Hubo varios días que tuve el salón de mi casa Como pues una batalla campal Porque tuve que sacar todo de los muertos Porque me daba miedo que se me cayesen las cosas una encima de otra Así que nada, no me enrollo más Retrocedemos en el tiempo como tres semanas Os voy poniendo por aquí las fechas para que os enteréis Y nada más, espero que disfrutéis del vídeo Ya estoy lista para empezar el día Voy a hacerme un café en la cafetera Que hoy está aquí Antes estaba en aquella esquina Luego pasó en aquella Y ahora está burlando por la cocina Os conté en un vídeo lo que pasó Toda esta parte de aquí de la cocina va a desaparecer El otro día oímos un pum, clac No sé cómo fue el ruido Estábamos ya en la cama, nos asustamos Pero fue como... Nuestra habitación está como al final del pasillo Entonces podía venir de aquí o podía venir de la vecina No nos levantamos Y al día siguiente estaba yo tal que aquí Que ahora está el torsador, pero normalmente no está el torsador Normalmente aquí está la cafetera Que la hemos quitado evidentemente Porque no queremos que nada destroce Y veo esto No sé si veis que hay dos dedos Y bueno, si haces así Todo esto está torcido, torcido, torcido Y ahí al fondo podéis ver que se está derrumbando, ¿vale? Os imaginaréis el susto O sea, a te cabo, se llamé a Pau La cocina se está desprendiendo El caso es que la cocina ha empezado a derrumbarse aquí Una parte está pegada a la otra Este mueble, como veis, está pegado a este Y lo que pensamos es que si este está haciendo fuerza para abajo Seguramente esté tirando de aquello Avisamos al casero Y ayer nos dice que los chavales están viniendo Hoy es jueves Son exactamente las 10 y 9 minutos de la mañana Nos levantamos, nos fuimos a andar Estábamos tomándonos el café cuando nos escribe el casero Que vienen a llevarse la cocina Y tal cual Esta es la situación en casa Se acaban de ir por la puerta los dos hombres que han venido No me ha dado tiempo a colocar la cámara Es que es un momento en el que doy gracia de tener una cámara en casa Que no sé si pilla la cocina o no Yo creo que no la pilla entera Y he ido grabando como he podido con el teléfono Así que os voy a hacer esto un poco como historieta Pero básicamente esta es la situación Aquí tenemos esto Mirad que pegotazo El hombre le ha echado fotos para decirle a los que trabajan con él O sea, literal, todo esto es silicona que había entre la pared y el mueble Le ha echado fotos para decir a los que trabajan con él Cómo no tienen que montar las cosas Mirad ahí que pegotazo Total, que se han llevado todos los muebles Vendrían el sábado Pero, o sea, hoy es jueves Mañana no pueden venir Y el siguiente día que pueden venir es el sábado Como nosotros nos vamos a Chicago Le hemos dicho que no Porque no queremos Evidentemente El casero no viene con ellos Y nos vamos a dejar la casa En plan, no Entonces nos ha dicho que a la vuelta Le he dicho que el primer día disponible que tenemos Es el domingo siguiente Tal que llegamos el sábado por la noche a Chicago Pero así vienen el domingo Lo montan Y empezamos la semana medio ordenada No que toda esa semana va a ser de batiburrillo Pero bueno, no sé finalmente cómo va a evolucionar todo Así que supongo que en este vídeo La Raquel del futuro ya sí que lo sabrá Porque este día será una recopilación Ha dicho que la cocina va a ser blanca De la misma forma Pero que va a ser como más Pues eso, que no va a estar pintada una encima de la otra No sé si hará match el blanco o no Me da a mí la sensación de que un blanco al lado de otro blanco Se ven diferente Así que bueno, esperemos por lo mejor Pues eso lo vais a ver ahora Y yo os voy a enseñar cómo tengo el salón Ahí tenemos toda la zona de herramienta Aquí tenemos literal todo lo que tenemos de comida Incluso los tiradores Están aquí Literal todo lo que hay en la cocina Comida, con tazas, con platos Todo mezclado Aquí tengo más Aquí tengo más Y este es el estado actual Nos dijeron que la ponían el sábado Y claro, nosotros el sábado nos vamos Entonces le dijimos el sábado No, por favor, que el sábado nos vamos Y yo le pregunté si podían venir hoy, viernes Pero no, no, no Mañana es imposible Y a las 4 o 5 horas No se escriben diciendo que vienen hoy Así que bueno, nada Ahora vienen a las 10 los de la cocina Voy a prepararme el café Acaban de llegar estos hombres Y yo estoy recogiendo todo lo que me quedaba aquí Pero mirad, ahí están Estamos viendo un pollo El de Cedlar O sea, cómo está quedando Y nos encanta Pero hay algunas cosas que ya veréis Ya lo veréis O sea, es como que entre que te encanta Y entre que dices No sé No es para tanto en realidad Como ese viernes nos habían dicho que no venían Yo ya había quedado con Rebe Y esa mañana yo me fui Ya os lo conté en el vlog En el que preparaba la maleta Para irnos a Chicago Había quedado con Rebe Entonces me fui con Rebe Y cuando volví Los señores ya no estaban Entonces aquí está mi reacción a la casa Me acabo de bajar del coche Y mirad No hay nada Está vacío Se han ido Gigi, hola Huele a que ha habido traqueteo Qué pasada Tío No me lo puedo creer Hay diferencia Pero no tan O sea, estoy muy contenta No tanta No tanta Y creo que en la cámara Va a haber mucho menos Qué pasada Mirad Eso que estaba súper despegado Y como doblado Está bien Lo único que habrá Pues eso Hay que pintar las diferencias Creo que aquí había otra diferencia grande Habría que lijar esto Y pintarlo Aquí también Es como que el armario Era más corto Más corto Y más hasta aquí Entonces eso también hay que pintarlo Mirad Las diferencias de blanco Qué guarra estaba la cocina Y qué blanquita la dejamos Por ahí por el techo también hay Increíble Creo que esto no lo han puesto Mirad hasta dónde llegaba Creo que esto no lo han puesto Porque no coge Ese es como más Alargado Es que ya no se ve por aquí abajo Hasta dónde llegaba Pero yo creo que no llegaba justo así No era tan Perfecto como esto Y nos ha preguntado La marca de esto Para poner El microondas Compañero Y luego aquí hay más espacio Lo cual Está un poco guarro Supongo que de la madera Había atornillado esto Pero bueno Cuando volvamos Lo pintaré Igual aquí pongo unas cestas O algo Y queda como más Más mono Ya que la nevera no es muy bonita O sea hay diferencias Este es como más blanco Y luego esta La textura Es como más Rubosita Y esta es Lisa 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 Mirad qué gustazo Por dentro Cómo son Qué pasada Me encanta Me encanta Me encanta Y me encanta Que el estrechito Lo han puesto ahí En lugar de aquí Y así tienes como por aquí Mucha más Esto Estoy súper contenta En plan Se ve la diferencia No sé si os he dicho Que solamente han cambiado La parte de arriba Y no la de abajo O sea si hubieran cambiado La parte de abajo Ya sería una Una pasada Como La parte de arriba El blanco Es súper Tiene como un tono Así como más Cálido Y la parte de abajo Como más blanca Dentista Entonces Se ve Se ve la diferencia Pero bueno Lo que le estaba diciendo A Red En plan Estoy súper contenta Con que la parte de arriba Que es la que más usamos Y también la que tienes A la altura de los ojos Es nueva Está Eso El gustazo De estrenar Los muebles de la cocina Por dentro Me hace mucha ilusión Y luego Pues eso Desde aquí Desde donde yo estoy ahora Y estoy en el sofá Sí que se ve la diferencia Entre la parte de arriba Y la parte de abajo Pero bueno No puedo hacer otra cosa O sea si el señor No se quiere gastar el dinero En poner la cocina entera O sea que no es para mí Que es su cocina Yo la pondría O sea yo preferiría Antes de tenerla así Incluso para los siguientes Que alquilen la casa Es como tienes una cocina Bonita Nueva Toda pareja No tienes un poco de aquí Y otro poco de allí Pero bueno Pues hay gente para todo Así que No es mía Y no puedo Hacer más Que conformarme Con que al menos Lo que está a la altura De los ojos Y lo que ves Una vez que estás en la cocina Está bonito Y por supuesto Antes de irme de Chicago Porque yo soy así Y me gusta Me da como manía Dejarme las cosas mal Y luego Volver de un viaje A una casa Que no está limpia O que no está recogida O que no está no sé qué Decidí Limpiar los armarios por dentro Y colocar todo Y no grabé muchísimo Porque tenía que ser muy Me tenía que cundir mucho Porque nos teníamos que ir esa noche Así que nada Me puse las pilas Pasé un trapo Con producto Limpié los muebles por dentro Y quité el polvo un poco A las cosas que había tenido fuera Y coloqué todo Ahora toca lo que toca Una vez manocla No sé cómo se dice Sí, manocla, ¿no? Vileda, vileda Mi madre siempre decía Venga y agarra la vileda La vileda o la galleta No me acuerdo Típicas frases de madre Que pasarán a la historia Porque seguramente Si yo tengo hijos También las digo Lo primero que he metido En todos los armarios Ha sido La tostadora Que siempre está por aquí Purulando O ahí debajo Y aquí me parece Mucho más cómoda Encima es como El tamaño perfecto Me encanta Que este armario pequeñito Este aquí Como más inútil Y aquí este Este más grande Porque siempre va aquí Lo de los cafés Entonces aquí voy a poner Todo en las tazas Súper accesibles Espero que hayáis disfrutado Con este antes y después Que estéis al día En los próximos vídeos Ya vais a ver la cocina Que en realidad Se notan mucho los cambios Si yo los enfoco así Como que se nota El diferente tono de blanco Pero en el día a día Ni te enteras O sea, cuando yo entro A la cocina Y me pongo delante De la cámara y tal No vais a ver Muchos cambios en el fondo Ni así No se nota muchísimo En general Overall Estamos bastante contentos Con el resultado Sobre todo Con que la parte Que se ha jodido Haya sido la que está Por encima Que es la que está A la altura de los ojos Y es la que más vemos En el día a día Eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Me dais un super like Os suscribís al canal Y estáis aquí Para vernos en el siguiente Chao